Con el objetivo de fortalecer y empoderar a las niñas a que contribuyan a reducir y prevenir la violencia basada en género, Plan Impulsa en El Salvador desde el año 2012 el proyecto Niñas Promoviendo la Reducción de Violencia de Género con el financiamiento de Plan USNO. Las capacitaciones eran donde nos daban a entender nuestros derechos de las niñas, por el machismo, porque cosas que nosotros no sabíamos y esas capacitaciones desde esa vez yo me motivé más a seguir en esto. La prevención de violencia, además sobre todo, porque a las mujeres se nos da mucha violencia, nos tienen de menos, porque supuestamente la fuerza femenina es más débil. Me han dado charlas sobre eso, me ha servido de mucho. A mí me gustó mucho cómo nos podíamos defender del maltrato infantil, de la violencia, que no nos maltraten ni nosotros maltratar a los niños. Con este proyecto se han apoyado a niñas y niños entre las edades de 12 a 18 años de 36 comunidades, pertenecientes a 9 municipios de los departamentos de San Salvador, La Libertad, Cabañas, Cuscatlán y Chalatenango. Y el tema que más me llamó la atención a mí fue el de los mapaterriagos. Mediante esta técnica, las niñas han elaborado un dibujo de su comunidad, representando caminos, escuelas, canchas y demás zonas que diariamente transitan, teniendo la oportunidad de identificar elementos o lugares potencialmente peligrosos. Estos mapas han sido compartidos con autoridades de seguridad pública, de salud y de educación, mediante los foros de reflexión, con el objetivo de motivarles a que tomen acciones a fin de prevenir situaciones que pongan en peligro sus vidas. Entre las acciones realizadas a fin de promover una cultura de prevención de violencia de género, están desarrollo de festivales de promoción con el objetivo de visibilizar la violencia de género, así como la necesidad de adoptar alternativas de prevención. Sensibilización a jóvenes para prevenir la violencia de género, mediante capacitaciones en temas de construcción social de género, construcción y deconstrucción de la masculinidad tradicional, entre otras. Fortalecimiento a garantes mediante diplomados en atención integral a niñas afectadas por violencia basada en género, y creación de espacios para la atención de niñas a nivel municipal y departamental. Creación de escuelas de prevención de violencia de género. Por medio de estas, se han desarrollado procesos de formación en temáticas sobre construcción social de género, identidades masculinas y femeninas, poder y violencia, identificación de rutas de denuncia, entre otras. Lo que permite que las niñas puedan identificar formas de violencia en su entorno a fin de tomar acciones de prevención. Sensibilización comunitaria en prevención de la violencia hacia las niñas, mediante el teatro y la música con enfoque de género. Ya después del proyecto, es que yo aprendí a identificar cómo verdaderamente mis derechos debían ser ejercidos. Para fortalecer las acciones implementadas, se han realizado alianzas con instituciones tales como Policía Nacional Civil, Ministerio de Educación, Juzgados de Familia, Unidades Municipales de la Mujer, ISDEMU, Procuraduría General de la República y Fiscalía General de la República, para la instalación de espacios físicos a nivel municipal y departamental para la atención a niñas afectadas por violencia de género. Así también, se ha contado con asistencia técnica de organizaciones de la sociedad civil, como Hormosa y Contracida, quienes han desarrollado los procesos de sensibilización y fortalecimiento de capacidades, que permiten el empoderamiento de las niñas. Yo me siento comprometida, en primer lugar, a compartir lo que yo he aprendido. A que no solo quedarme con eso que yo sé, solo yo, sino hacérselo saber a muchas otras niñas, a muchos otros niños. Que lo que me han enseñado a mí es compartirlo con mis otras compañeras, decirles a ellas que no hagan esto, que no hagan la violencia, que se calmen, que hablen con palabras y no con el maltrato. Mi compromiso hacia las demás personas es que ellos sepan más de estos derechos, más que todo con las niñas y los niños. Entre los logros alcanzados en la implementación del proyecto están 1.396 niñas y 139 niños han sido capacitados en toma de decisiones acerca de sus vidas y la exigibilidad del cumplimiento de sus derechos. 3.36 grupos de niñas capacitadas y sensibilizadas, lo que ha permitido contar con las bases para conformar la red de niñas y adolescentes voceras de la prevención de la violencia de género. 4. Realización de foros de reflexión entre niñas y mujeres representantes de instituciones gubernamentales, con el objetivo de abordar temas que les preocupan y afectan a las niñas y adolescentes de nuestro país. 5. Capacitación a representantes de instituciones del Estado en 6. Atención a niñas afectadas por violencia basada en género, a fin de que éstas asoman su rol de manera efectiva y oportuna para garantizar el cumplimiento de los derechos y la restitución de éstos. 7. Creación y adecuación de espacios para la atención de niñas y mujeres que enfrentan violencia de género, ubicados en Conjutepeque, Senzuntepeque, Chalatenango, Santa Tecla, La Libertad, Panchimalco y El Paisnal. 7. He cambiado mucho porque yo no sabía de esa, de la violencia, del maltrato. 8. En el futuro me caso, tengo una esposa, sé que no me tengo que dejar manipular, sino que juntos, hacer una familia y los dos decidir. Y así aquí y allá unos 10, 15 años, enseñarle a mis hijos sobre esto, enseñarles las cosas positivas y enseñarles a respetar más que todo a las niñas.